Me quedo con la educación más allá de las aulas, en el sentido de que el estudiante o el alumno no se educa solamente en el centro. Me parece que es muy coherente, es una educación que sepa escuchar. Tenemos que ser conscientes de cómo ha cambiado la sociedad. La educación es un tema de todos, en general, con cierto orden y acotando un poco qué es el terreno de cada cual. Que fomentar el aprendizaje, invitar a las nuevas generaciones a que quieran aprender y quieran buscar entre esos datos, ver qué calidad tienen, les va a tocar vivir en un mundo lleno de datos. Alumnos como empresas, como organismos, como padres y debería ser una manera de fluir el conocimiento y la información entre ellos. Yo creo que el mediador de la educación debe ser siempre el docente. Siempre tiene que haber alguien que te guíe a la hora de aprender que sí, que no. Formar, educar, proteger, cuidar y dar la libertad de decidir y crecer como personas a los niños, que son los futuros ciudadanos. Deberíamos estar todos apoyando por que el futuro de los niños pueda llegar a ser igual de próspero que en las anteriores generaciones. ¡Gracias!